Empiezo a desarrollar AquaReturn a mi salida de una empresa en la que era director técnico de fabricación de productos químicos pero me doy cuenta de que tengo que desarrollar para mi propio desarrollo personal tengo que iniciar nuevas ideas nuevos productos que tenía en mente y quería llevar al mercado porque pensaban que eran de interés general me he pasado cuatro años metido entre esas cuatro paredes y en el ordenador que tengo arriba diseñando arriba construyendo abajo modificando arriba volviendo a construir abajo probando aquí abajo y modificando arriba mientras desarrollaban el modelo de negocio mientras desarrollaba el business plan y mientras desarrollaba las patentes y los prototipos me doy cuenta de que es absurdo que todos los días para darnos una ducha o tomar agua caliente en cualquier de los usos que hacemos en la casa tenemos agua es un proceso absolutamente ineficaz entonces digo cómo podríamos resolver este problema estaba bajo la ducha tirando agua y dije yo qué pena este recurso tan escaso que aquí no tenemos agua qué pena tener que estar tirándolo todos los días cómo podríamos resolver esto de una forma sencilla pues llevando una tubería no no alfonso olvídate no se puede empezar a hacer rozas en una casa que está terminada o con un depósito pero si las casas son diminutas y no hay sitio para poner un depósito que de qué dispones pues de dos tuberías una de agua caliente y una de agua fría que traen el agua no alfonso desestructura te no condiciones las cosas tienes un tubo que es tuyo que trae agua o se la lleva tienes todo el tubo que trae agua o se la lleva o sea que al final desestructura te de que dispones y usa lo de lo que dispones y entonces empieza a diseñar un sistema con el cual movía el agua fría a donde debería estar a la tubería de agua fría de esa manera no perderíamos una sola gota de agua cuando al abrir el grifo por la mañana esperásemos el agua caliente esa agua fría que íbamos a tirar por el desagüe todos los días la llevaríamos siendo fría a la tubería de agua fría y en eso consiste acuerre a la forma de evitar perder agua y energía todos los días esperando que llegue el agua caliente no sólo vamos a ahorrar 22 litros por habitante y día de agua potable que antes tirábamos por el desagüe sino que como antes al abrir el grifo tirábamos primero agua fría luego templada luego calentita pero luego caliente pero no suficientemente caliente como para que alguien se dé una ducha toda esa agua cargada de energía si va por el desagüe no es mucho lo que ahorramos en gas ahorramos en torno a los 5 céntimos por habitante y día pero claro si somos cuatro personas en casa y hay 365 días al año te metes todos los años 70 euros de gas en el bolsillo que te ahorras más unos 70 o 80 euros más en agua porque al final en una familia de cuatro miembros en una casa pequeñita en la que el agua tarda en llegar 45 segundos vamos a ahorrar 32 mil litros por familia anuales que suponen pues en torno a los 60 70 u 80 euros dependiendo de la zona de ahorro en agua si sumamos el agua y la energía disponemos de 140 a 150 euros para amortizar un equipo estos primeros prototipos son el primer paso que me hacen estar seguro de que esto funciona pero claro desde que se hace este primer modelo hasta que pasas pasas a una fase de preindustrialización y hasta que llegas al modelo final pues ahí es donde realmente requieres la ayuda de alguien que te haga aterrizar de la idea al mercado y ese salto es en el que te tienes que apoyar pues en la formación que te puede dar en este caso que me dio a mí la e hoy a través del curso de desarrollo de emprendedores que se llama desafío 22 ellos consiguen que pase de este prototipo a convertirlo en un modelo de negocio viable y que puede llegar al mercado que es el salto más complicado la idea al final son tres o cuatro minutos si me apuras unas semanas pero el desarrollo del modelo de negocio pueden ser a veces como en mi caso cinco o seis años pues en un momento dado me inscribo a un concurso en el cual el premio es precisamente la formación que castilla la mancha da a través de los cursos horizonte 22 en colaboración con la e hoy mi proyecto le resulta suficientemente atractivo y empiezo a recibir formación todas las semanas durante un año hasta convertir la idea en un proyecto que lleva al mercado hay una gran diferencia y un gran salto y hay que articular tantas patas para que una idea se convierta en un producto final desde imas de financiero marketing hay tantísimo que conseguir que al final resulta que uno solo no puede ser un maestro en todas las áreas a menos que te ayude una organización como la e hoy gracias a estos sé cómo internacionalizar mi producto sé cómo comercializarlo con más fuerza he aprendido a negociar y he aprendido incluso a hacer unos estudios unos balances financieros que me ayudan mucho a gobernar mejor mi empresa te hacen experto a base de machacarte y a base de hacerte ver qué difícil es despuntar en todas y cada una de ellas te ayuda a conocer tus debilidades y a formarte y a reforzar aquellas aquellos puntos en los que no eres un experto luego para mí ha sido determinante yo no sé si hubiese llegado al mercado si no llegó a tener el curso de formación de horizonte 22 y la e hoy